¿Cuántos vienen con ganas de alabar a Dios? ¿Cuántos vienen para aceptar a Dios? ¿Cuántos vienen a glorificar a Dios? ¿Cuántos vienen a fiesta? ¿Cuántos vienen a exaltarlo? ¿Cuántos vienen a glorificarlo? ¿Cuántos quieren que vaya la gloria de Dios? ¿Por qué el Señor está aquí, hermano? ¡Aleluya! Los voy a invitar a que hagamos una oración. ¿Qué les parece? Vamos orando en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor. Congregados todos juntos en tu nombre para darte gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar con bien aquí, Señor. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre. Que en este día, Señor, abra nuestro corazón, Señor. Que abra nuestra mente, Señor. Y que podamos, Señor, ser libres, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Reprenda al devorador, reprenda al enemigo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Estamos de fiesta. ¡No te dicen amén! ¡Estamos de fiesta, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para los que se vienen cansados, porque había unos que estaban ahí muy cansados, porque pues esto es pesado. Amén. Dice la Biblia, para los que no han sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallecen y se fastiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En la fuerza es alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan. ¡Aleluya! Y se cansan los jóvenes, flanquean y caen. Pero los que esperan en Jehová. Pero los que esperan en Jehová. ¡Aleluya! ¡Vamos a glorificar a Dios, hermano! ¡Vamos hasta atrás! ¡Dale unas palmas para el Señor! ¡Porque son para Él! ¡Porque son para Él! ¡Porque por su gracia, que no ha sido consumido! ¡Más de Cristo, iglesia! ¿Cuántos vienen a gozarse el día de hoy? ¡Aleluya! ¡No, no, no los oigo! ¡Cuántos vienen a gozarse el día de hoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No, no los oigo! ¡Voy a un alzante con libertad! ¡Porque soy su amigo! ¡Porque soy su amigo! ¡Voy a un alzante con libertad! ¡Porque soy amado! ¡Porque soy amado! ¡Voy a un alzante con libertad! 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 Podemos sentir tu brillo y hay salida en las aguas, queremos lanzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo y hay salida en las aguas, queremos lanzar. Liberta en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. ¡Cuando alguna te va a hacer aquí! ¡Da a la imagen para mí! ¡A lauito de la Máscara de laerie! ¡Te abrazas tus pies! ¡Que le da la imagen para poder libre de mi ciudad! ¡Da a la casa, ¡Vbandaca! ¡Da a la iglesia para mí! En libertad en la casa, en libertad hasta estar, en libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad. En libertad, en libertad en la casa de Dios En libertad, en libertad Puedo lanzar en la casa de Dios Puedo lanzar y disfrutar Somos lindes, somos lindes Por tu sangre, lindes son Somos lindes, somos lindes Por tu sangre, lindes son Lindes son, lindes son Aleluya 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 Dice la Biblia que después de haberles azotado mucho le echaron en la cárcel a Pablo y Silas por andar predicando la palabra Y que los guardasen con seguridad Pero a medianoche orando Pablo y Silas Gloria a Dios Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron No se si han entendido este mensaje No se si han entendido este mensaje Pero ahorita que vamos a empezar a alabar a Dios Vamos a empezar a glorificar a Dios Las cadenas empiezan a caer Aleluya Y Dios empieza a glorificar a tu vida Levanta tus manos La creación exalta tu gloria Estreñarte amamos Jesús Cielo y tierra cantamos Gracias Gracias Jesús Ac Clubio Y Enúrbilo Jesús Él habla y a la núclea Jesús Él habla y, ¿por qué,cómo él? Él habla y el al TCP ¡Suscríbete al canal! 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 y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, casi nada para nuestro Señor, a ver, así que en esta ocasión nuestro hermano nos invita a pedirle ofrenda y yo siempre he sabido que un corazón agradecido es acepto delante del Señor, obviamente hay diferentes modos de adorar al Señor, cuando adoramos en alabanza y nos rendimos a Él y nos derramamos delante de Él, Él se alegra, amén, cuantos dicen amén, cuantos dan gloria al Señor porque Él está ahí atento a sus oraciones, está atento a su adoración y es bueno y Él siempre tiene cuidado de nosotros, cuantos de nosotros por más que nos afanemos nos podríamos llevar algo de esta tierra, porque en el cielo los ancianos que le adoran cada vez que está delante de ellos y le dicen santo, santo, santo es el Señor, amén y ellos toman sus coronas, sus coronas de oro y las lanzan delante de Él y se postran y le adoran de esta manera y ellos ya están allá en el cielo hermanos, nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros no traemos corona todavía, amén, cuantos anhelan esa corona de la vida eterna, el premio que esperamos, nuestra esperanza vive en Él, amén, es algo glorioso, cuando leemos este pasaje de los ancianos arrojando sus coronas delante de Él, es porque ya están ahí delante de Él, en cuanto a nosotros aquí en la tierra, muchas veces les voy a contar un poquito de cómo el Señor nos ha ido de alguna manera ayudando a entender para qué estamos en la tierra, una de las cosas, estamos en la tierra, es para ver quiénes le escogen a Él, para eso estamos aquí, así que cuando alguien le diga, ¿para qué estoy aquí? cuando se enoja alguien, amá yo no sé para qué me pariste, ¿sabes para qué? para ver si escoges al Señor Jesús, para ver si le escoges a Él, Él está atento, a ver qué vas a hacer, así que yo hoy los invito a ofrendar con su corazón, no hay cantidades, el Señor mira tu ofrenda agradable que es de corazón, amén, Él no mira la cantidad, pero tu cantidad determina tu nivel de adoración al Señor, porque aquí es un punto difícil hermanos, este punto es difícil, muchas personas tropiezan cuando se trata de apoyar la obra del Señor, no es para mí la ofrenda, no es para nuestro pastor, es para la obra del Señor al que hemos venido a adorar, a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al cual se le debe de adorar en esa manera, al cual es digno de adorar, y si es cierto, que con nuestra obediencia le adoramos al Señor, con nuestra obediencia nosotros somos aceptos delante de Él, y es paciente para con nosotros, pero si yo quiero prosperar espiritualmente, mi adoración tiene mucho que ver ahí, yo me vuelvo uno en el Señor, cuantos dicen amén, cuantos saben que el Señor quiere que seamos como Él, alguna vez vieron ustedes a Jesús diciendo quiero el mejor caballo, quiero la mejor carreta, o quiero la mejor cama, verdad que no dijo eso, jamás, Él también vino de pasada a la tierra a visitarnos para establecer su reino, y ahora nosotros, si queremos avanzar espiritualmente en adoración lo podemos hacer, en obediencia lo podemos hacer, pero la obediencia conlleva también mi adoración a Él, si tengo la manera hermanos, si no la tengo el Señor sabe, amén, pero proponga usted en su corazón, que ofrenda va a dar para la obra de Él, porque nosotros estamos todos aquí parados, y estamos para servirle al Señor, y todos somos uno, y somos una iglesia, así que voy a pedirle que prepare, nuestros hermanos van a pasar con una canasta, voy a leerles una escritura, en el libro de Job, capítulo 22, versículo 24, al 27, y nuestros hermanos pueden pasar en este momento, para recolectar una ofrenda, ¿para qué es esta ofrenda? Dígase usted a usted mismo, quizás si tengo para dar, ¿cuánto voy a dar? Proponga en su corazón lo que Dios le dé que dé a usted, y obedezcamos al Señor también en esta manera, ¿sabe por qué? Porque si obedecemos también en lo económico, nosotros seremos prosperados en lo económico, cuando usted obedece en la palabra, es prosperado espiritualmente, y usted le va bien también, pero esto es parte, todo conlleva, solamente quiero avanzar en lo espiritual, pero en lo económico no, entonces no ofrende, porque no va a avanzar en lo espiritual nada más, y en lo económico no, ¿usted cree que el Señor nos quiere batallando? Pero Él quiere saber, ¿sabe quién le va a dar más economía, más margen de tener una manera solvente para su familia y usted? El Señor es el que lo va a hacer, a través de que mire el corazón de usted y mío para poder hacerlo, porque si le va a dar a usted y usted lo guarda y no da, no creo que le va a dar, así, así yo pienso, así el Señor trata con nuestras vidas, amén. Así que vamos a leer la escritura, dice, Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de ofil, el Todopoderoso será tu defensa, y tu defensa, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Gloria al Señor. Votos de obediencia y votos económicos. Hermanos, preparen su ofrenda con su corazón, como les digo, porque el Señor quiere ofrenda de corazón, y es para su obra, hermanos. Es para la obra del Señor. El que ama al Señor, ama lo que Él está haciendo en esta ciudad. Ama lo que Él está haciendo, amén. Así que los invito a la ofrenda, y la verdad que le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad, verdad, de estar aquí, pero la gloria y la honra son para Jesús. Amén, amén. Amén. La gloria y la honra son para nuestro Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Yo dejo este lugar a dirección del Espíritu Santo a nuestro pastor, en el nombre de Jesús, nuestro pastor Jorge Sabana. Dios les bendiga a todos. Las canastas de la ofrenda, ¿pasaron? ¿No? Ok. Amén. Van a pasar por la gente, o si quieren pasar al frente, no sé si cómo será. Amén. Sí. Aleluya. 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 Señoras y señores, cantad la que va cantico nuevo, cantad la que va sobre la tierra, cantad la que va como chants y su nombre, anuncia al cielo, bendiga su salvación, proclamar un lado a su gloria, y todo el mundo sabe para mí, anuncia a Dios, anuncia, 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 anuncia. ¡Gracias! ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Cuántos están alegres porque la presencia de Dios está desde este lugar hasta allá, hasta atrás? Bendito sea su nombre. Y hemos venido a gozarnos. Hemos venido a glorificar su nombre. Hoy yo me alegro porque la palabra de Dios dice cantar alegres a Jehová. Hoy le hemos cantado alegres a Jehová. Hoy le hemos dado, yo siempre lo digo, un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Hemos enfrentado a Dios y yo sé que es de gran bendición dar lo que el Señor ya nos ha dado. Hoy yo quiero darle gracias. Siéntese un momentito. Yo le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en frente de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios, hermanos, porque ¿cuántos creen que para Dios nada es imposible, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso y para Él nada es imposible? Bendito sea su nombre. Hace tiempo, hermanos, hace meses le contaba a los hermanos, planeaba, nos decían, los hermanos, hermanos, me gustaría, nos gustaría hacer una campaña, nos gustaría, hermanos, hacer una actividad. Yo les decía, hermanos, está bien, hermanos, vamos a hacer una campaña cuando ya se acaben estos tiempos, hermanos, vamos a hacer una campaña. Y ellos decían, los hermanos, ¿pero a quién traemos, hermanos? Y una hermana, Manalila, el hermano Ramón, dijimos, nosotros conocemos por ahí, este, al hermano Efraín Villa. Y nosotros dijimos, y mi esposa le dijimos, bueno, este, pues, no, no, nosotros lo conocemos. Nosotros lo conocemos, yo por vista, pero, este, pues, es bien difícil que el hermano pueda venir para acá, el hermano es muy reconocido y el hermano, pues, este, va regularmente a las iglesias grandes. Y, y, hermanos, no sé hasta dónde llegó mi poca fe y le dije, hermanos, pues, este, vamos a buscar, este, otra opción, vamos a ver que, que Dios, Dios quiere traernos para acá. Y, y recuerdo, hermanos, que nuestros amigos, el hermano Cristian, el hermano Maribel, nos dijeron, hermano, este, nosotros le platicamos, yo, mi esposa, nosotros podemos contactar al hermano Efraín Villa. Y le dije, sí, hermanos, sí, nosotros lo podemos contactar, le podemos decir que, si él podría hacernos el favor de venir. Y, hermanos, yo se los comenté a la iglesia, le dije, mis amigos, ellos lo conocen, a lo mejor un día el Señor nos concede, a lo mejor un día el Señor nos concede que venga nuestro hermano Efraín, un hombre de Dios, un hombre que Dios le habla y, y, este, tiene mis grandes ministerios. Dios, pero, solamente quedó ahí, hermanos, en palabra, solamente quedó el anhelo, pero ese anhelo, hermano, llegó al corazón, ese anhelo de un día tener a nuestro hermano aquí, hermano, llegó a la presencia de Dios, llegó, hermano, y tan llegó que se dieron los medios, y ahora nuestro hermano Efraín Villa, aquí está, en este lugar, un hombre de Dios, hermano. Hemos escuchado alabanza, hemos dado al Señor lo que, lo que corresponde, hoy nos toca la palabra de Dios, hoy toca que el Señor hable nuestras vidas a nuestro corazón, y yo quiero invitar a nuestro hermano Efraín Villa, alegre, gozoso, sabe Dios que, sabe Dios que, tengo una alegría en mi corazón, sabe Dios que, quisiera hacer tantas cosas, pero, yo quiero dejar el lugar, a dirección, del Espíritu Santo, y a cargo de nuestro hermano Efraín Villa, que él, va a traer, lo siguiente, la palabra de Dios, Señor, así es que los invito de pie, hermano, los invito a que se pongan sobre sus pies, y vamos a alabar juntos al Rey, de Reyes, y Señor de señores, gracias a todos los hermanos que han venido hoy, de allá, de Elegido Nayarit, de la segunda, del 57, de la primera, del 57, no sé si del Durango, ven de algunos, eh, 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 hermanos, de, este, eh, de diferentes partes, hermanos, fue la invitación, de parte de nuestros hermanos Efraín Villa, que vinieron pastores, y gracias a Dios, eh, 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 está la casa llena, hermanos, gloria a Dios, denle un aplauso al Señor, y así, sin más dejo, es que lugar, a dirección de los bonitos santos, a nuestro hermano Efraín Villa, gloria a Dios, Garraal Para Dios, Garraal Para Dios, si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo, desde Coritón Garraal Para Dios, si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo, siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, Y con la nube del cielo caminando en la casa de Dios Estaban todos unánimes, ayuno y oración Estaban todos unánimes, ayuno y oración Desde el cielo bajo el Espíritu Santo Desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Gloria a Dios Padre Cristo hermanos que bonito es servir a Dios de veras Aleluya levantamos nuestras manos y decimos Señor te damos gracias por este día bendice a cada uno de nosotros Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro le damos un aplauso al que vive reina para siempre tome su hogar hace aproximadamente con unos 22 años yo estuve aquí ministrando la palabra de Dios aquí donde estoy parado yo le dije hermano en ese entonces el pastor las cosas van a cambiar yo veo mucha gente que va a estar alabando al Señor en un templo más grande ya lo estoy viendo hermanos si me da gusto estar viviendo estos momentos yo siempre he dicho en la vida que en la vida hay cosas importantes pero lo más importante en la vida es servir a Cristo Jesús cuando dicen amén Gloria a Dios me siento muy feliz de 22 años y todavía me siento estoy bien a los 54 años hermanos como me ven gracias nos vamos a los tacos aleluya que bonito es servir a Dios 54 años ¿estoy bien? gracias pero debautizado en el nombre de Jesucristo aleluya que bueno es el Señor de veras no está mi esposa no está grabando para afuera no me gusta que diga no le gusta a ella que diga broma pero yo Dios bendiga a mi esposa Lorena bendiciones de 115 aleluya pero me levanto de 80 alabando al que vive y reina para siempre no hay edades cuando viene la presencia de Dios las cosas cambian cuando dicen amén Gloria a Dios mire nunca lo he hecho hoy pero es mi tocayo hace poco que alguien me habla por allá por ahí están los que me tienen en Facebook pongan el frame villacano por ahí está ese testimonio que yo que yo subí me habló un pastor de cierto lugar que le dieron el número de mi teléfono y fue la otra como dos semanas atrás verdad yo iba bajando la rumorosa cuando suena el teléfono y me dice hermano Efraín Villa yo soy del nombre de Jesucristo ya me dijo de de la asamblea apostólica de 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 me dijeron el testimonio tengo un problema pero no le voy a decir nada mire nomás dígame por favor y si no me dice usted me va a decir Jesús de Nazaret también entonces aleluya le dije si se compromete a mandarme un video de lo que le voy a decir yo no que he estado ahí la iglesia nueva verdad me dijo si usted ha predicado en muchas partes y ya total así para un por ahí está puede ver este testimonio pero le dije le dije le dije aleluya gloria a Dios aplausos gloria a Dios y me dijo el señor no tengas temor me les escapé pero el martes me voy a ir a vacunar no estoy en contra de eso a mí me dijo hace tiempo el señor vas a ir por muchos lugares aún en la pandemia yo te voy a proteger pero desde ahorita te digo aleluya solamente acepta mi vacunación están esperando la vacuna pero la vacuna de vacuna ya está hace mucho tiempo más de dos mil años y es mi sangre preciosa que nos limpia que nos cuida de todo pecado y me dijo el señor y me dijo el señor sin despreciar la que viene así que no estoy en contra de eso amén estamos bien usted no le haga caso que le dicen ay que pegue no por favor ustedes vacúense amén oh gloria a dios no vengo a decirle propaganda de eso vengo a decirle que jesucristo es bueno y la ciencia es buena amén si no está de acuerdo a la ciencia tira usted el micrófono a ver si me van a escuchar allá atrás así que hermanos que tiene el aipa dijeron por allá no tampoco aleluya gloria a dios que grande es el señor iba saliendo ahorita de ahí y se cayó cuando llegué vengo de Tijuana y saliendo ahí se ahí se le cayó el cubrebocas y toda la gente se acaba la vuelta y le dije y eso que es no le tengan miedo le digo no tengan miedo porque fue puro cubrebocas no está la boca le digo le dije le sacan la vuelta si fuera un billete de 500 le iban a poner el pie como somos los humanos verdad si fuera un billete de 500 todos al mismo tiempo nos hubiéramos tirado ahí con un clavado en una alberca amén hermanos estamos protegidos por la mano del señor Dios está con nosotros cuando dicen amén en que quedé ay cual gloria a Dios cuando esto es nuevo hermano no creo que yo ya antes me desesperaba mucho siempre que yo agarro el micrófono pasa se rompe las bocinas pasa pero hay victoria hermano el demonio se enoja pero hay victoria ahorita se le acabaron las baterías a esto pues ya le pusimos nueva miren gloria a Dios que no hay por donde empezar hermano no encuentro de veras estoy tan nervioso me dijo el señor dile a mis hijos dile anoche estuve orando y me dijo el señor dile a mi pueblo porque yo miraba así mucho dile a mi pueblo que levanten la mano los de sangre azul pero voy a explicar los de sangre azul antiguamente por ejemplo es un ejemplo allá en el trabajo allá en la labor allá en el campo le decía a alguien oye no hay que tratar mal a su tano ¿por qué? tiene sangre azul porque es pariente del rey cualquier rato se lo va a ir a comer allá y nos van a tratar bien también a nosotros aleluya porque tiene sangre de un rey yo quiero decirte que ustedes somos de sangre azul y si no tienes todavía no has aceptado a Cristo tarde o temprano vas a estar aleluya en la casa del rey que es Cristo Jesús Señor nuestro gloria a Dios y me dijo el señor vas a vacunar he estado vacunando todos estos tiempos y mucha gente ha sanado del COVID a mi le doy gracias a Dios que no me ha dado amén aleluya y me va a dar por fe pero todos los días me vacuno con la sangre preciosa de Jesucristo gloria a Dios esa sangre azul hija sangre de un rey cuántos alaban al rey es Cristo Jesús Señor nuestro y es lo que nos mantiene con alegría gloria a Dios yo tengo ya gloria a Dios sí padre fui a un lugar a orar por los asilos de ancianos y salí corriendo en Chihuahua porque corre hermano salí corriendo muy broma no hijo si el único que tiene ahí tiene 70 el más mayor yo salí corriendo porque tengo más años bueno gloria a Dios no le voy a decir qué edad pero más o menos entonces hermanos pero tengo 150 yo le digo al Señor yo quiero llegar a viejo pero no con sangre joven amén no que me crea ya me cuido de todas maneras amén pero a donde voy es triste hermano ser muy mayor y ser de un carácter que ni se les puede hablar hermano también hay gente joven que tienen carácter de anciano de ancianos así que por favor cuando se acepta Jesucristo cuando la palabra llega al Evangelio de Jesús el Señor da fuerzas hasta yo pongo ahí los que me tienen en el Facebook yo no yo le subo puro testimonio le pongo ahí que el Señor cuando puse para acá que venía y el Señor me dará fuerzas como la del búfalo y me va a ungir con unción fresca gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo santo es el Señor de repente hermanos suena el teléfono cuando yo iba de regreso y digo tocayo tocayo ¿quién es mi tocayo? yo y que me dieron su teléfono estoy en acá en los en el área de los ángeles me dice sí hermano ¿quién es usted? tocayo pues soy pues es Efraín sí es que mi hermano Bermúdez que usted le dijo todos los detalles de su templo y sanó de su vista me está diciendo me dio el teléfono y se quedó impactado entonces yo por eso le estoy llamando llamando para que usted me administre vengo le dije yo vengo muy cansado soy humano vengo lo mismo saliendo la rumorosa pero de aquí para allá le dijo mire hábleme pasado mañana el lunes el martes descanso y el miércoles no hábleme el miércoles voy ahora yo le voy no me diga nada yo le voy a decir que me vaya a mano y se le va a olvidar no hermano a la 10 ¿qué pasó? tocayo padre cristo soy hermano soy su tocayo Efraín García me dijo va a aguantar le digo mire soñé no lo voy a decir todo ¿verdad? porque estoy en público pero ahí sí le dije más detallado venía un rayo de luz venía una carta y decía tenía tres dobleces tres dobleces le digo y los tres dobleces vienen unas manos y borraron muchos signos uno el segundo estaba dos aleluya gloria a Dios entonces un borrador grande la mano quiere decir que hubo dos problemas fuertes me dice el señor tocayo en su ministerio pero las cosas van a cambiar en el nombre poderoso de Jesucristo gloria a Dios y la otra parte estaba blanco se puso número 53 número 18 roble tocayo ¿qué quiere decir eso? pues es el mensaje que me está esperando aleluya dos partes tuviste tuviste dos problemas fuertes ¿verdad? sí hermano te lo dije y lo otro si estuviera él aquí lo iba a decir igual amén él sí lo diría por respeto que no está pero eso es eso es como Dios habla bendito sea el nombre del señor mi hermano me dice y el 53 pues 53 años tienes ahorita ¿verdad? digo no te conozco pero y aquí te estoy viendo 53 18 te quedaron por tantos movimientos que hiciste le digo 18 18 personas te quedan pero por dos vas a tener 36 y no voy a ir hasta hasta julio y yo declaro que vas a tener 36 miembros ya en la iglesia y jota jota quiere decir julio vas a tener 54 años ¿verdad? y que me voy diciendo que sí pues en ese año vas a tener 54 y más así que hermanos y yo miraba las notas musicales que se hubieran diciendo tú eres tienes un misterio bonito para el canto y yo te voy a dar más unción solamente es un proceso y las cosas van a mejorar hermano mis y amigo de él aleluya la otra semana quería ir a la casa a conocerme bueno primero conoce a Jesucristo hay que servirle mejor amén y este es un canto ¿verdad? yo sé que para que tengan una idea amén si canta bien ¿verdad? con razón miraba esas notas musicales que subían al cielo alabemos a Dios dígale con un lado alabemos a Dios con mariachi estamos en rancho gloria a Dios digo yo no la he escuchado bien así no les tiro a ustedes a ver cara de limón no voy a salir por favor porque aquí no hay a ver dame la cara de cantar yo lo he escuchado me dijo el señor que aquí lo pones yo estoy ahí padre que no les voy a olvidar muy duro no es que me alaben a mí aún en la pandemia me dice el señor que muchos se les ha cavado la batería como al micrófono me dijo el señor se le va a cavar la batería y otro está peor 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 que el micrófono pero así como le van a poner batería nuevas al micrófono me dijo el señor a este pueblo le voy a poner pilas espirituales para seguir adelante le den un aplauso a Jesús esto no es coincidencia alábale que él vive que bueno es Cristo Jesús le verás que bueno es Dios se está grabando este bendito que es el rey un día nos vamos a conocer ya pronto en el nombre de Cristo yo no es en mi amor aleluya gloria a Dios a lo mejor volvemos y me lo traigo ¿qué le parece? para que ya lo conozca a la vez bendito Cristo Jesús le dije yo yo estaba en lugares muy grandes pero hace dos años que el señor me dijo quiero que vuelvas a donde empezaste yo te voy a ayudar en todo hace poco que estaba en un ejido que se llama Calisco se movió grandemente la mano del señor aquí hace 22 años que yo estoy alabando al señor le dije tocayo Dios te va a creer has ido para otros países a cantar lugares grandes también te va a llevar a ranchos a pueblos pequeños porque hay hay almas sin que salvar hay que salvarle y glorificarle a Jesucristo el salvador que bonito es si no se puede no hay problema hermano mis hermanos hay cosas difíciles hay que alabar a Jesucristo a Jesucristo el salvador el que Dios huida por nosotros crucificado en la cruz en nombre de Cristo en nombre de Cristo hoy que cantar gloria a Dios grande es el Señor Jesús bendito Cristo Jesús el Dios huida por nosotros crucificado en la cruz Señor Jesús te queremos alabar de muchas maneras te alaban Señor hasta por alabanza rancheras amén hay que alabar a Jesucristo Jesucristo el salvador hay que alabar ya lo dejamos así amén glorificado gloria a Dios no déjale así no hermano corazón no se escucha todo amén amén gloria a Dios a mi hermano para así tú lo declaro para que no fallece porque me voy me voy a los tacos no creer que para el cielo todavía a este mi hermano a su esposa hermano vengan yo los conocí en cierta ocasión le dije bien un taxi me parece verdad le dije Dios los va a bendecir grandemente oré por ellos por su matrimonio de los va a usar poderosamente es la primera vez que damos testimonio así y le dije usted ve un taxi pero veo siete taxis le digo y los momentos más difíciles usted va a tener siete taxis y usted vamos a dar testimonio de esto porque las bendiciones que tengan aleluya hasta right me van a dar ahora llegué en un taxi que fino yo nunca en mi vida había llegado un taxi tan lejos aleluya por ahí está gloria a dios cuántos taxis tiene ya tiene ya herman siete siete número siete yo voy a declarar bendición así cuánto herman a ver gloria a dios ella es la administradora verdad Dios bendiga a las mujeres verdad a las esposas aleluya la bendición de lo alto gracias mis hermanos Dios con ustedes y los bendigo más y los cuido y los proteja gloria a dios en el nombre de jesucristo hace 22 años que dije aquí va a haber un grupo grande predicando nunca me había tocado para que estoy ahora aleluya suelte la palabra y ahí está en el nombre de jesucristo se busca para bien me dice el señor una mujer muy desesperada que trae un carro grande y que tiene una como un monito en su corazón puede estar de luto todavía y diría algo de marisco se busca para bien si es que está por aquí en el nombre de jesucristo le traigo un mensaje del señor aleluya si la conoce que nos vemos mañana si gusta amén porque quiero orar por ella no voy a decir todo le tengo que decir detalle en que lugar estaba cual es lo que estaba pidiendo amén porque si lo digo aquí ya no va a venir amén en otra parte tiene un negocio puede ser de mariscos amén porque mire algo así como una una foto de mariscos amén nomás levanten la mano si alguien la conoce levanten y la conoce algo así 3, 4 al revés cuánto viene siendo yo tengo es que mire al revés mi número mire 37 entonces 3, 4 al revés sería que sería 43 lo mío no lo digo seguimos alabando al señor amén gloria a Dios le traigo un mensaje del señor pero es más cerca amén señor Jesús estaba viendo orando miré el sol y la luna apunte la luna diga la luna ahí está y no tiene luz no tiene luz propia según la ciencia amén esa luz que están viendo ahí es el reflejo del sol amén y yo miraba y yo miraba muchas como espejos que subían de aquí pero muchos espejos tenían mucha tierra muchos espejos tenían letreres que no debían de tener y no se reflejaba la luz una luz del cielo un trono que salía una luz como si fuera la luna pude entender la revelación porque venía un borrador y quitaba todo y rompía esas hojas y lo que tenía se borraba y había una luz grande quiere decir que usted como yo como cristianos amén no tenemos luz propia esa luz que se refleja en nuestra vida es la luz que viene del trono de Dios aleluya espero que me esté explicando en el nombre de Jesucristo aleluya y la Biblia dice así el nombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos gloria al Señor aleluya gloria a Dios borrón y cuenta nueva diga Dios a la luz que borre todo que quite lo que estorba para reflejar la luz de Cristo hoy voy a hablar borrón y cuenta nueva amén como borrón y cuenta nueva gloria a Dios como las cuatro últimamente una mujer ha tenido unos dolores muy fuertes va bien en los codos amén como si fueran piquetas fuertes vas en el derecho te guía bien fuerte verdad ese dolor aleluya muy fuerte muy fuerte me estoy explicando ya quiero predicar pero mira como te ama el Señor aleluya no más ponte de pie hoy se va a ir ese dolor todavía en la tarde no, no, no ¿cuánto, cuánto? como a las once y media aproximadamente a las doce tenías el dolor ese fuerte te dio y te acuerdas gloria a Dios en el nombre de Jesucristo está por este lado está de la mitad para allá me voy a voltear para acá no veo no me digan no me digan está por la orilla casi a lo último trae cubrebocas trae cubrebocas aleluya pero no es tan joven la mujer amén no muy alta casi morena estoy viendo para allá pero estoy viendo para acá para Dios para todas partes amén en el nombre de Jesucristo gloria a Dios oh gloria a Dios grande está para aquel lado está abajo casi cerca de un de uno de los vesquites que está para allá amén está para este lado muy a la orilla casi casi era el fondo pero no ya se levantó ¿verdad? veo algo como cafecito no sé amén como suéter algo así quiero que venga amén en el nombre de Jesucristo yo quiero predicar pero esto va a ir aumentando fe amén sí, sí sí trae alto ahí le digo y quería sacarlo por acá y me siento joven aleluya